Estoy enamorando con la romántica de sueños de Catanáxicos ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí Tanto en su lado si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Mi corazón por ti Estoy enamorando de ti perdidamente Mi quita todo decía que jamás me voy a pasar Fui enamorando de ti perdidamente No me lo esperaba pero ya no quería más Desde que manejo me sube derrotar Lo que ni lo pensaba y me lo presentí No puedo estar sin mí, si es mucho estoy soñado ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo de ti Estoy enamorando hoy de ti perdidamente Mi quita todo decía que jamás me volvería a pasar Estoy enamorando hoy de ti perdidamente Yo no me lo esperaba pero te amo cada día más No saco mido de ti perdiste Adiós ¡Suscríbete al canal!